¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me dijiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo, ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me dijiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo, ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Cuando me llamaste a mi puerta y pronunciaste mi nombre, yo temblando te dijiste, aquí estoy, Señor. Tú me hablaste de un reino, de un tesoro escondido, un mensaje fraterno que sentió mi ilusión. ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me dijiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo, ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me dijiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo, ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me dijiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo, ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me llamaste, cuando me dijiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo, ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? 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 Cuando me llamaste, cuando me dijiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo, ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me dijiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo, ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? 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 ¿Cuándo me llamaste? ¿Cuándo me elegiste? ¿Cuándo me dijiste que tú eras mi amigo? ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? ¿Cuándo me llamaste? ¿Cuándo me elegiste? ¿Cuándo me dijiste que tú eras mi amigo? ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? ¿Qué emoción me teme, sé, cuando escucho en silencio? ¿Cuándo me llamaste? ¿Cuándo me elegiste? ¿Cuándo me dijiste que tú eras mi amigo? ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? ¿Cuándo me llamaste? ¿Cuándo me elegiste? ¿Cuándo me dijiste que tú eras mi amigo? ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Adiós, Señor, oué, consuelo Adiós Jesús verdaderos, prestanos vida y salud, para el año venidero. Adiós Señor del Consuelo, imagen del Redentor, todos los hijos te dimos misericordia y perdón. Adiós Señor del Consuelo, adiós Jesús verdaderos, prestanos vida y salud, para el año venidero. Bendice nos Padre mío, aquí nos tienes presentes. Bendice a todos tus hijos, que de mí están ausentes. Adiós Señor del Consuelo, adiós Jesús verdaderos, prestanos vida y salud, para el año venidero. Ellos siempre te recuerdan y te mandan saludar, te piden que los ayudes y libres de todo mal. Adiós Señor del Consuelo, adiós Jesús verdaderos, prestanos vida y salud, para el año venidero. Adiós Señor del Consuelo, adiós Jesús verdaderos, prestanos vida y salud, para el año venidero. Adiós Señor del Consuelo, ya me voy a retirar, en la vida y en la muerte, tú nos has de acompañar. Adiós Señor del Consuelo, adiós Jesús verdaderos, prestanos vida y salud, para el año venidero. Adiós Señor del Consuelo, adiós Jesús verdaderos, prestanos vida y salud, para el año venidero. Adiós Señor del Consuelo, venimos con devoción, a pedirte de rodillas, que nos des tu bendición. Adiós Señor del Consuelo, adiós Jesús verdaderos, prestanos vida y salud, para el año venidero. Adiós Señor del Consuelo, adiós Jesús verdaderos, prestanos vida y salud, para el año venidero. Adiós Señor del Consuelo, adiós Jesús verdaderos, prestanos vida y salud, para el año venidero. Adiós Señor del Consuelo, adiós Jesús verdaderos, prestanos vida y salud, para el año venidero. Adiós Señor del Consuelo, adiós Jesús verdaderos, prestanos vida y salud, para el año venidero. Adiós Señor del Consuelo, adiós Jesús verdaderos, prestanos vida y salud, para el año venidero. Adiós Señor del Consuelo, adiós Jesús verdaderos, prestanos vida y salud, para el año venidero. Los chicharones los hizo el macho 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 ¿No? ¿Acá en el cocinador hay cuantos más enchuantes? ¿No? ¿Verdad? ¡No me ha dado nada! ¡Loco allá! ¡Ey, Demetrio! No seas malo, pero no le dan nada, mira, tiene gasturía. ¿A qué le dan nada? ¡No! ¡Pásenle! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Errí! ¡No! ¡No! ¡No nos hicieron! ¡Oh, no! ¡No nos hicieron! ¡No nos hicieron! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.